Bueno, aquí veis las obras de arte, que son preciosas, y vamos a hacer un estudio estadístico sobre los marcianos que hemos pintado. ¿Cuántos de vosotros habéis puesto ojos impares al marciano? ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado tonos grises, azules o verdes? Vamos bien. ¿Cuántos habéis puesto que las extremidades sean desproporcionadas, o brazos muy largos y piernas muy cortas, o al revés? Y ahora, ¿cuántos de vosotros habéis visto personalmente un marciano? Ah, digo, ¿nos lo van a contar? Entonces, ¿por qué habéis dibujado todos los marcianos más o menos del mismo estilo? ¿Por qué nos lo cuentan? Porque nos lo meten por los ojos, en las pelis, anuncios, libros y demás. ¿Qué pasa con la educación? Que nos lo cuentan y nuestros abuelos a veces se enfadan. Uy, es que en mi época todo funcionaba muy bien, había una maestra y todos íbamos fenomenal. Ya, pero a veces las cosas cambian, y aunque nos lo cuenten y nos lo creamos, porque eso es más cierto que lo que nos cuentan de verdes y azules, pero no tenemos por qué creérnoslo al pie de la letra. ¿Que esto funciona? Sí. Vale. ¿Eres mejorable? Sí, como hemos dicho antes, somos los mejores, pero ¿podemos mejorar? Sí, para eso estamos aquí, para mejorar. Vamos a trabajar tres claves. Primero, en todo cambio, que muchas veces la gente viene con expectativas de voy a salir de aquí, ya voy a llegar a mi cole, que era lo que os contaba antes, y lo voy a cambiar todo, voy a mover las mesas, ya sé cómo va el espacio, ya entiendo de esto, de la luz. No es tan fácil. Lo que sí es necesario es pensar y reflexionar, y el cambio está primero en uno mismo, y eso es lo que vamos a trabajar en este taller. El cambio personal nuestro, de cada uno, esas reflexiones que vais a hacer para que cada uno haga su cambio. En el 2014, Richard Herbert, en un evento que hizo SM, decía que el cambio de la educación es real y es visible, está cambiando. Pero muchas veces es más cómodo estar en nuestra clase y decir, bueno, es que la ley está así, hasta que no cambien la ley yo estoy aquí, es que son los políticos los que nos tienen que decir que son los políticos, de lo que estamos aquí con 25 niños. Entonces, decía que había dos opciones, el maestro que se queda esperando que la ley cambie, que vengan los políticos y se la cambien, y hagan lo que los políticos quieran, o el maestro que en su aula empieza a cambiar con sus niños. Y yo creo que todos los que estamos aquí vamos a empezar a cambiar, y después de esta semana os aseguro que es como cuando agitas un bote de lentejas con agua, esas lentejas se empiezan a mover y os vais a ir súper, súper, súper revueltos. Uy, uno me ha dicho blanco, otro negro, ¿ahora qué hago? Y vuestras lentejas van a ir bajando tranquilamente, se van a ir colocando y vais a lograr transformar vuestros espacios. ¡Gracias! ¡Gracias!